Seguimos informando a través de la fanpage de Pemelatina y estamos con Daniel Ponce, un amigo. Bueno, Daniel se viene en muy pocas horas el homenaje a los héroes de Malvinas, contame. Sí, ¿qué tal Copito? Buen día, buen día a la audiencia. Bueno, sí, 42 años ya este año y bueno, una vigilia más, el primero de abril. Para que la gente sepa, en Aviador, Origón y Avenida Los Ánamos, donde funciona el Museo Malvinas Eduardo Rodolfo Guzmán, a las 19 horas vamos a estar abriendo las puertas y este año va a ser un poco atípica, ¿no? Como todos los festivales y todas las conmemoraciones y eventos que se vienen haciendo son solidarios, no estamos ajenos a la realidad del país, la realidad de la provincia, así que bueno, mantuvimos unas reuniones ahí con Marina Lara, también con Carolina Sosa, donde desde el municipio nos brindan el sonido, las sillas y bueno, y el resto va a depender de los artistas que quieran acercarse y homenajear a los héroes de Malvinas en este 2 de abril. Ya hay algunos ballet confirmados, unos talleres de folclore y gente que se va a ir con su guitarra, con su grupo y bueno, por lo menos cantar algunas canciones y esperar la hora cero, ¿no? Bueno, contame dónde, nuevamente, porque me están preguntando dónde va a ser y cómo puede hacer aquellos artistas que quieran incorporarse dentro de lo que va a ser este evento, homenajeándolo a ustedes, ¿no? Sí, esto va a ser en Avenida Aviador, Origones y Los Álamos, ahí donde funciona la emoción Martina, donde sí. Si el clima nos acompaña, el tiempo nos acompaña, esperemos que sí, bueno, en toda la parte del frente por Aviador, Origones, ahí vamos a armar lo que sería el escenario y simplemente acercarse, depende de la cantidad que haya de artistas, vamos a ir presentándolos y si tenemos que darnos después a las 12 de la noche nos vamos a quedar como ha pasado otras veces, ¿no? Es simplemente darle la oportunidad a todos los que deseen cantar o deseen bailar, vamos a aprovechar también con los talleres de folclore, acompañar a los artistas y se puede bailar una chacarera, una zamba y bueno, algunos ya nos confirmaron y en base a eso vamos a ir variando el escenario. El mismo día, ¿verdad? El mismo día, primero de abril, primero de abril es el día. Perfecto, y si se quieren incorporar, ¿cómo pueden hacer? O si pueden llamar a algún teléfono. Bueno, está el teléfono ahí en la puerta del museo, mi teléfono, 2657-324020, pero anotándose ese mismo día nomás, esto es muy de entrecasa, muy entrefamilia, muy de malvineros, simplemente acercarse y decir, mirá, Daniel o alguno de los muchachos, queremos hacer un par de temas, ningún problema, están los micrófonos, está el sonido, así que es cuestión de subirse al escenario y homenajearlo de esa forma. Daniel, querido, como siempre hemos estado, vamos a estar el primero con ustedes, abrazándolos y abrazando a ustedes que son nuestros héroes de Malvina. Lo sé, Copito, muchas gracias, saludo a Vanessa, a toda la gente que está en la radio, que también trabajan ahí y son los que no se ven, ¿no? El más visible es ojo, Copito. Así es. Pero muchas gracias por estar siempre. Gracias a vos, querido, te mando un gran abrazo. Nosotros ya nos despedimos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Marcia.